Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. GENERADORES TV 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 Hay un problema técnico, Juan, por eso no se está viendo la radio. Estoy esperando que lo pongan, por eso me callé. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo que estemos aquí nuevamente en Generadores TV, tercera temporada, qué grande. Quién iba a pensar que íbamos a estar ya en la tercera temporada al aire, pero bueno, gracias a todas las pymes, a los emprendedores, a todos los que participan, a los número uno, como los invitados, no él, sino los invitados que vamos a tener el día de hoy, porque tenemos a un número uno ya en unos minutitos, y obviamente en el bloque de consultorio PYME vamos a tener a otro. Así que, bueno, muy feliz de estar haciendo este programa, donde dejamos, el propósito nuestro es eso, hacer la caja de herramientas de los empresarios, donde quede un tip, una reflexión, algo que ayude a pensar y a tomar decisiones estratégicas. Por eso, siempre nos van acompañando diferentes referentes del mercado que nos aportan lo suyo. Uno de los grandes, pero grandes agradecimientos que tengo que hacer es a Snoop Consulting, que nos acompaña, nos auspicia en este programa, Vanessa Durán, Sanity Free con sus productos, bueno, Daniel, las helados, Cañón, los productos donde Daniel nos endulza a las tardes, pero los extrañamos del mundo real, porque ahora con el mundo online está complicado para que nos manden un poquito de lado, pero bueno, ya lo vamos a conseguirlo de alguna forma. Así que, bueno, para resumir y darle, bueno, el agradecimiento, como dije recién, y darle impulso al programa, bueno, pasemos la plaquita de Spotify, si les parece, donde los invito a que se sumen a Ideas Generadoras, el podcast que tenemos ahí, donde siempre, siempre que nos van pidiendo temas, lo vamos desarrollando siempre que esté dentro de la órbita de los negocios, porque muchas veces me dicen, ¿por qué no hablás de la cordillera de los Andes, de las carreras extremas? No, 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 vamos a hablar del mundo del negocio, del management, del marketing, y tampoco me salgan con cosas raras, ni de alguna enfermedad. El otro día me preguntaba si podía hablar sobre una enfermedad, y digo, pero no soy médico, te súper agradezco que interactuemos, pero no puedo hablar de algo que no sé. Así que, por más que pueda leerlo, pero no me gusta hablar de algo que no sé. Así que, bueno, estamos, vamos con todo. Tincho y Ditefano en la producción del programa, Gerardo, por favor, les agradezco, como siempre, cómo llevan adelante este programa, y bueno, si les parece bien, vamos a la placa número uno, así presentamos a nuestro invitado del día. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos, de los empresarios número uno de nuestro país. Vamos a presentar a Juan Martínez Córdoba, el CEO y director de Valenti. Valenti, no fui hambre, es terrible. ¿Qué estás, Juan? ¿Cómo te va? Hola, Juan, ¿cómo andás? Mucho gusto. Bueno, felicitaciones por la tercera temporada de nuevo. Y algo que me gustaría decir para arrancar es, bueno, felicitar a todas las mujeres en su día. Así que me parece un excelente lunes para poder hacer esta nota. Estoy muy contento de la invitación de ustedes. Muchísimas gracias, y bueno, era una de las deudas que tengo al arranque. Ahí está. Teníamos una placa, ahí arrancó. Les quiero decir que los que estaban mirando por YouTube, lo estaban viendo, yo estaba haciendo el programa ciegas, no veía nada, ahora lo estoy viendo, estoy más contento. Y habíamos tenido una placa preparada para el Día de la Mujer, desde grupos generadores, pero no importa. Feliz día a todas las mujeres, feliz día a mamá, feliz día, obviamente a mi esposa, a Mariela, a las niñas que me acompañan siempre, las locuras que papá emprende. Así que bueno, ahora estamos bárbaros por YouTube, se estaba viendo, pero yo estaba a ciegas, tenía una placa gris adelante. Encima que lo hacemos online, no veía nada. Así que Juan estaba adivinando lo que iba pasando. Pero bueno, creo que la pasamos bien. Bueno, fue muy pero muy feliz día, obviamente, a todas las mujeres. Y le voy a mandar ahora nuevamente, esto es, como dicen, televisión, ¿verdad? Esto es radio, ¿verdad? Pero como es la radio que se ve, así que vamos a mandarle a Tincho y a Estefano en el corte, y después le vamos a poner la placa después del primer corte. Así que bueno, ahora está todo más que bien. Bueno, Juan, contanos un poquito, para los que no conocen, conocen a Valenti, que creo que todo el mundo debe conocer, pero bueno, contanos un poquito bien cómo fueron los inicios de Valenti, porque en realidad lo que me interesa es ver cómo evolucionó el negocio 2020, pandemia, cómo te agarró parado, cómo hiciste un puente con el 2021, para darle esas ideas de negocio a los pymes y emprendedores que nos van escuchando. Pero contanos bien qué es Valenti y cuántos locales tienen, etc. Bueno, mirá, justamente este es un año muy especial para nosotros, ya que estamos cumpliendo 70 años. La empresa es del año 1951, arranca en el histórico Mercado del Plata, digamos, donde está la 9 de julio, que es el edificio que durante mucho tiempo funcionaba en oficina del gobierno de la ciudad. Década del 60, finales, aparece el Mercado de Belgrano, y a partir de ahí aparece lo que sería el primer local de Valenti de la nueva era, o conocido, o el que todo el mundo cree que es el primer local que tuvo Valenti en Buenos Aires. Bueno, lo del Mercado del Plata es como una novedad que para muchos no sabían. Y a partir de ahí empieza toda una evolución de la empresa, en la cual empiezan a abrirse nuevos locales, en diferentes lugares, siempre ubicados en lo que es el corredor norte de la capital federal. Para, bueno, en el año 2015-2016, en esa transición, desembarcamos nosotros, digamos, con un nuevo grupo de empresarios, que son los actuales accionistas hoy de la compañía, y decidimos darle un impulso diferente, hacer un rebranding completo de la compañía, cambiar el logo, colocar de alguna manera a la marca donde tendría que haber estado siempre, y que por una cuestión de diferencias familiares, etc., fue perdiendo ese lugar, ¿no es cierto? A partir de ahí decidimos impulsar todo el cambio de imagen, desde el logo, uniformes, estética de los locales, packaging, la verdad que fue un proyecto y un proceso súper interesante, el cual nos trajo muchísimas satisfacciones, y culmina de alguna manera con el nuevo local que abrimos en el año 2017, de Paseo al Corta. En el local ofrecíamos una modalidad totalmente renovada de lo que se ofrecía tradicionalmente en Valenti, de venta de quesos y fiambres, que me parece que no dije, nosotros somos los asesinadores más antiguos que hay en la Argentina, básicamente y muy corto el proceso es, a través de recetas especiales que nosotros tenemos con diferentes productores de la Argentina, incorporamos los productos, los tenemos en nuestras cabas, le agregamos un valor que te da el tiempo, la temperatura, diferentes tipos de condiciones, para poder cambiar y mejorar esa característica organoléptica del producto, y en el momento óptimo lo sacamos a la venta. Esto conlleva todo un efecto de tiempo, y obviamente también un efecto financiero, ¿no es cierto?, a la hora de poder sacar el producto. Ah, claro, disculpame, disculpame, aclaremos de la gente que, más allá de empresario, también sos cocinero profesional, ¿no?, del colegio del Gato Dumas, o sea, que no es poca cosa, o sea, te gusta realmente lo que haces, porque puede ser una oportunidad de negocio, puedes tener un negocio porque sí, y porque decidiste invertir o generar una idea, pero más allá de eso, sos cocinero, más allá de licenciado en administración en la Universidad de Belgrano, pero tenés ese amor por la comida, ¿no?, obviamente. Sí, sí, digamos que más allá de llevarlo de manera profesional, soy lo que hoy llamarían un hoodie, me encanta, me encanta investigar, me encanta conocer la trazabilidad del producto desde su origen hasta que llega a la mesa, realmente soy un obsesivo con un montón de temas, así que, bueno, es verdad, soy cocinero, me gusta mucho la profesión, y creo que estoy hoy en el mejor de los mundos, porque puedo, de alguna manera, articular lo que más me preparé durante toda mi vida, que tiene que ver con la gestión, con el marketing y con la parte de productos alimenticios. Eso está buenísimo, porque, como les digo siempre a los invitados, ustedes, los número uno, lo hablan de manera natural, pero yo hago un pequeño corte en estos pocos minutos que tenemos de nota, y no solamente contaste la historia, hay cosas que muchos tal vez no sabían, lo del mercado del plata, sino que estás diciendo, bueno, yo soy profesional en administración, pero tengo la visión del marketing, del negocio, del management, soy cocinero, o sea, no tenés que limitarte, bueno, soy cocinero, entonces, bueno, no puedo llevar un negocio desde cero, no puedo emprender una cadena, no puedo tener que hablar de rebranding, no, sí, que te profesionalizás, te metés en un proceso de mejora continua, delegarás a equipos de personas, pero, en realidad, todos pueden hacer, si hacen eso, si se capacitan, así que, felicitaciones por un lado, pero para que entiendas vos cuántas herramientas que estás dando, o abriendo, moviendo cabezas, viste, che, señores, se puede, o sea, si vos sos cocinero, y querés emprender una cadena de algo, no tenés que quedarte solamente con la cocina, o sea, sí, tenés que entender de administración, tenés que entender de negocios, tenés que entender de contrataciones, tenés que entender de marketing, tenés que entender de marca, o sea, bueno, creo que te metés en eso, más allá que tengas una cabeza muy abierta, y estás, me imagino que con la flexibilidad pyme, dispuesto al cambio y a emprender cosas, pero lo haces y lo encarás, entonces me parece que está buenísimo. Bueno, ahí recién me dijiste la flexibilidad pyme, e hiciste un movimiento como una finca en el rugby, que es la que tenemos que tener todos los empresarios, en la Argentina, y que de alguna manera nos va preparando, preparando de una forma en la que el cambio es permanente, y la única realidad que tenemos por delante es el cambio, o sea, si sabemos algo acá, es que todo va a cambiar todo el tiempo, y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos de manera muy dinámica, y de entender muy rápidamente la lectura que hace el mercado a la oferta de nuestros productos. El resultado de ello fue este año que vos arrancaste, nombrando Juan, el 2020 famoso de la pandemia, donde nosotros teníamos una serie de proyectos a principio de año, a mitad de marzo nos cambió totalmente el escenario, el 60% de la facturación nuestra provenía de los locales que teníamos en los shoppings, a partir del día 19 los shoppings dejaron de funcionar, nosotros tenemos 85 personas trabajando con nosotros, y nos encontramos con un panorama en el cual teníamos que generar el 50%, e incluso un poco más de ingresos, con una estructura preparada para otra cosa. Por suerte a partir de febrero ya en la Argentina, las noticias de Europa y las noticias del hemisferio norte empezaban a llegar, tuvimos la buena idea de empezar a preparar toda la empresa como para poder trabajar desde la nube, adaptar los sistemas, adaptar la comunicación, generar grupos de WhatsApp ad hoc para tratar determinados temas, y cuando vino esa semana del 19, donde realmente inició la cuarentena esta estricta, que hubo sobre todo en una primera fase, nosotros estábamos muy preparados, y fuimos lidiando con las cosas del día a día de manera mucho más solgada. Generamos en el muy corto tiempo la gente que estaba trabajando en los shoppings, lo dividimos en equipos, trabajaban en equipos de 15 días para no cruzarse, obviamente agarramos todos los beneficios que había dando vuelta por parte del gobierno y del Estado en este caso, garantizamos el pago de los sueldos de todas las personas que trabajan en nuestra empresa, y si bien las ventas eran menores, nos enfocamos en algo que yo siempre recalco, que es la contribución marginal. Siempre tenemos que estar atentos a la contribución marginal, siempre tenemos que estar atentos a la sensibilidad del cambio de esa parte que la gente quiere, que uno a veces desde el lugar de la empresa no termina de darse cuenta, o te das cuenta tarde. No, no, eso, manejar la contribución sobre todo y que tus equipos estén, ya que, bueno, por suerte pudiste garantizar los sueldos y pudieron mantener las fuentes de trabajo, no tuvieron, creo que no tuvieron despidos, había leído también en una nota interesante, creo que hicieron un montón de notas, pero vi una de apertura que estaba muy buena, que contaban la historia de ustedes y cómo estaban encarando, y la verdad que con esta gran contingencia que el mundo nos brindó y nos dio y nos puso a prueba, los que pudimos sobrevivir con nuestras empresas y garantizarle el empleo, de hecho, hasta hay empleo, bueno, nosotros nos tocó hasta contratar gente, brindamos servicios profesionales y pudimos hasta crecer en medio de una pandemia, y bueno, nos tocó contratar gente y garantizar y dar fuentes de trabajo a gente que lamentablemente lo había perdido, así que es súper loable. Súper loable, la realidad es que nosotros, más allá de toda esta buena gestión que tuvimos a lo largo de la pandemia, porque de alguna manera o de otra, si bien las ventas cayeron un poco, al final del año logramos revertir totalmente la tendencia del 2019 y terminamos arriba en ventas, no obviamente acompañando a la inflación o con un crecimiento, pero sí en cuanto a términos reales, y además de eso, tanto los accionistas como yo decidimos seguir apostando a la Argentina, y prueba de ello es que abrimos dos locales nuevos, uno en Belgrano, uno en Puerto Madero, con todo lo que esto implica, con una modalidad de atención y con una calidad de equipamiento de primer nivel a nivel mundial, también acabamos de abrir otro local nuevo más en La Plata, hará menos de un mes, y seguimos apostando y vamos a abrir otro local nuevo más en Recoleta en los próximos dos meses, que eso, bueno, es una primicia, que recién acabamos de cerrar. Qué grande, bueno, felicitaciones por eso, por el de La Plata, pero también quiero destacar al de Nordelta, porque yo vi a un pilar, he ido a buscar productos a Nordelta, y por ejemplo, tengo la caja gigante, la picada súper extra, la más grande de todas, tengo algunos kilos de más, que dicen Valenti, te cuento, desde hace muchos años que consumo Valenti, cuando vivía en Belgrano, jugaba Manuel Belgrano, estaba en contacto, en el Vuelta de Obligado, yo iba mucho al de Vuelta de Obligado, y es terrible la calidad de atención, porque te dicen, sí, a tal hora venís, y yo no sé, si abre a las 9 de la mañana, yo estaba a las 9 y 1, y estaba preparado, un packaging hermoso, estaba así la gente, y te dice, pero probó tal cosa, o sea, me encanta cuando te atienden bien, aunque te quieran vender más, que es lo que corresponde, me encanta que te atiendan bien, no que, ah, despachamos a ver este que compró por teléfono, chau, no, no, y usted se está llevando todo esto, te explicaban lo que te estaba llevando, y no lo destaco porque estás vos, al contrario, lo destaco porque estaba sucediendo, no lo estoy inventando, o sea, me explicaron lo que contiene la caja, que obviamente sé lo que contiene la caja, pero me encantaba que me expliquen, porque estaba viviendo una experiencia, entonces que los negocios y las marcas que pueden hacer sentir a uno una experiencia, yo me acuerdo que fui un sábado de la mañana, recién estaban abriendo la puerta, cuando me vieron que estaba en la puerta, no sé, por favor, me disculpa que estoy terminando, pero te espero afuera, no, pero por favor, y ya estabas mirando, y le dices, wow, yo sé que es temprano, pero probó tal cosa, y ya no importaba lo que yo estaba haciendo, capaz que iba a preguntar o nada más, me dieron lo mío, me explicaron, y encima me llevé algo más, obviamente, así que, como corresponde. Bueno, esa es la idea, la verdad que nosotros, más allá de los productos, que para la calidad es uno de los factores determinantes, determinantes, la experiencia para nosotros es todo, es nosotros lo que queremos brindar al cliente, es una experiencia, obviamente, uno, en una determinada situación, está con unas ganas de un tipo de atención, con un tipo de atención que busca, y en otro momento busca otro tipo de atención, esto lo leímos, y a partir del año 2017, creamos como por ejemplo en Nordelta, un modelo de atención diferente, lo mismo que hicimos en Alcorta, en la cual la misma persona, puede comprar los productos, en diferentes situaciones, hay momentos en los que uno quiere que lo atienda un vendedor, que le explique, que le haga probar, tres, cuatro jamones, porque está indeciso, porque quiere probar, porque quiere relajarse, o si justo cae en algún momento en el que tenemos alguna degustación, de algún acuerdo que tenemos con alguna bodega, etcétera, es un tipo de atención, también tiene la mamá, que por ahí viene recién del colegio, con los chicos en el auto, quiere pasar, ya sabe lo que quiere, ya sabe que le gusta el queso brilla, ya sabe que le gusta el jamón crudo, y decide agarrar, buscar, ya directamente pasar por la caja, y retirarse, bueno, ese es otro modelo de atención, a favor del cliente, que nos dio muchísimas satisfacciones, y después está el bar, en el cual nosotros, todo el tiempo estamos generando propuestas nuevas, en su momento, antes de la pandemia, el valente a tu casa funcionó muy bien, valente a tu casa, era una modalidad en la cual, uno de los productos que más vendíamos, era un cortador de jamón, a domicilio, entonces vos invitabas a comer un asado, a tus amigos, y previo al asado, tenías un cortador de valente, que te estaba cortando, en el momento, un jamón, bueno, la verdad que era una experiencia, súper interesante, y, de esta manera, nos acercábamos también, y escuchábamos a lo que quería el cliente, con lo cual, estamos muy contentos hoy, con la cantidad de locales que tenemos, hoy tenemos nueve locales, vamos por el 10, en los próximos 60 días, y, lo que en su momento hablábamos en off, que era, empezar a buscar una, una locación, para, para poner un nuevo valente, en zona norte, entre acá, Tortugas y Pilar, eso, lo que no lo iba a decir, pero, vos abriste la puerta, necesitamos valente y Pilar, no, 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 esto es imposible, la verdad que, me voy a Nordelta, hicimos, estuve en eventos de networking, en Alcorta, lo que vos quieras, pero, Pilar, necesitamos, un lindo, un lindo valente, usemos el bar, y te armo reuniones de empresarios, si querés también, hacemos networking, hacemos lo que vos quieras, pero, necesitamos valente y Pilar. Perfecto, vamos, este año, vamos a tenerlo, casi con seguridad, así que, ya tenemos varios lugares, un poco estudiados, también tenemos otros lugares en Capital, que queremos desembarcar, la zona de Devoto, nos parece bastante interesante, y bueno, esto que te comentaba también antes, de La Plata, la idea de La Plata, es un plan integral, para desembarcar en lo que es la zona sur, generalmente, nosotros estamos muy cómodos, en todo lo que es el corredor norte, de Capital y Gran Buenos Aires, la zona sur plantea, un desafío, tanto para la logística nuestra, como para, el posicionamiento de la marca, en los consumidores de la zona sur, que muchos, no están, o no tienen en su inconsciente, a Valenti, como una oferta de calidad, y de producto, ¿cierto? Sí, está buenísimo la parte de, ¿siguen trabajando ahora, en esta época complicada, con el tema de eventos, o sea, de experiencias Valenti? La verdad que no, en este momento, no estamos brindando, esas experiencias que te he contado, mi filo y todo, preferimos, ofrecer, los mismos productos, pero que la gente los retire, del local, que le queda más cerca, o nosotros se lo acercamos a la casa, pero no estamos haciendo, una presencia, digamos, con personal Valenti, en alguna de las casas, o en eventos, masivos, ni nada de eso, porque creemos que no es el momento adecuado. Obvio. Pero bueno, ¿sabes que ahora vamos a ir a, el tiempo es tirano, vamos a ir a un pequeño corte, de lo cual yo le iba a pedir la, la placa que teníamos, para el saludo del día a la mujer, y volvemos con, con Juan, y con General Esteve, y con muchísimo, muchísimo más de Valenti, así que Gerardo, ahí te pido que pongamos el saludo especial, es una plaquita, por conocimiento, que ya lo enviamos en las redes, estuvo en LinkedIn, estaba en, en las historias de LinkedIn, en Instagram, por todos lados, así que bueno, vamos con todos para el corte, así, cumplimos con, y 30 en punto, Gerardo, ahí está, es imposible imaginar a una mujer, de los tiempos modernos, que no aspire a la libertad, muy, pero muy feliz día, para todas las mujeres, y vamos al corte. desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Ecomedios, y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas, edición vespertina, a la cabeza en la ciudad, 1430, provincia, 5479, Córdoba, 2547, Santa Fe, mismo Ambo, 8347, Montevideo, las 3 de la tarde, 6184, y Entre Ríos, 1467, apreciado por, Bombonería, Bombonera, la Casa del Chocolate, Corrientes, 1479, Cristales Antiasalto, Mezquita, Hermanos, Alcina, 2501, Prótesis, Sortesis, Casa Líbera, Talcahuano, 330, fueron los números de la suerte, por AM 1220, Ecomedios. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un fit, vamos a cuidarte, en un fit, venís a encontrarte. Umint Digital, la primera plataforma online, para cotizar y comprar un plan médico, con cobertura nacional, para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar, y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-258-3, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Me cuentan desde Umint, que no dejes para mañana, lo que podés consultar hoy. Accedé a una videoconsulta, programada con profesionales, de las clínicas Basterrica, del Sol y Santa Isabel, desde mi portal, umintdigitalclinicas.com.ar, si querés más información, bueno, en las redes sociales de las clínicas, vas a encontrar todo detallado, y te lo reitero, no dejes para mañana, lo que podés consultar hoy. Umint Digital, la primera plataforma online, para cotizar y comprar un plan médico, con cobertura nacional, para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar, y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-258-3, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¿Extranés? Cuando puedas viajar, la posada morada dos ventos, te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos, estilo búngalos, totalmente equipados, sobre una pequeña colina, con suave brisa constante, en un predio de 5000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves, en nuestras tres piscinas circulares. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Ahora estamos por regresar. Y acá volvimos con todos, con generales, seguimos charlando, porque es muy interesante hablar con Juan y estábamos conociéndonos. Yo la verdad que no lo conocía, sí conozco los fiambres y los locales, pero no lo conocía Juan en persona, entonces estábamos charlando. Más allá de lo que yo te había preguntado anteriormente, de cómo fuiste surfeando esta crisis del dos mil veinte, esta pandemia que asoló a la humanidad, quería saber si establecieron algún tipo de puente o cómo terminaron el dos mil veinte, continuó el dos mil veinte y uno, o ya fueron armando una estrategia diferente del dos mil veinte y uno apostando a que se abría un poco más la, bueno, las fases, viste, en la Argentina que se fueron abriendo, como empresario, cómo lo fuiste viendo, cómo lo fueron viendo. Mirá, la realidad es que para nosotros el dos mil veinte fue realmente un acelerador de proyectos que teníamos encajonados, como por ejemplo el e-commerce, que lo lanzamos en junio del año pasado, era un proyecto que históricamente le queríamos dar impulso y siempre quedaba de alguna manera corrido, porque creíamos que la experiencia nuestra tenía que ser a través de lo sensorial, de ir al local, de que te llevemos las cosas a tu casa, bueno, la verdad que el e-commerce funcionó muy muy bien, está funcionando muy muy bien, en este momento es un e-commerce no quizás tan comercial, porque funciona sobre la base del ERP nuestro, pero tenemos ya un proyecto muy interesante como para el cuarto cuarto de este año, empezar a hacer una versión beta de lo que sería un local Valenti 100% virtual, es decir, salirnos del esquema de elegir el producto a una animación, en la cual vos estás adentro de un local, en la cual si bien no podés percibir los aromas y quizás ese tipo de sensaciones, podés ver, podés enterarte, podés, bueno, este es un proyecto que realmente va a empezar a tomar forma en el último cuarto de este año, donde ya estamos esperando haber concretado todas las aperturas de locales que tenemos programadas para 2021, y este puente del que hablás Juan, la verdad que para nosotros, no existió, para nosotros fue una ruta directamente en la cual arrancamos a partir del día 19 de marzo, y no paramos más, yo nunca me fui de vacaciones por decirte, seguimos, seguimos, abrimos locales en diciembre, tuvimos un excelente fin de año con todo lo que son regalos corporativos, venta récord en cantidades y en unidades, la verdad que nos dejó muy contentos, porque quiere decir que un poco todo el sacrificio que se hizo durante todo, a la parte del año que estuvo muy calmado, sirvió, este es un fenómeno que no solamente se dio en la Argentina, sino que se dio en diferentes lugares del mundo, en las charlas que yo a veces tengo con proveedores o amigos ya que fui teniendo a lo largo de todo este mundo, como por ejemplo productores de jamones, tiendas ibéricos, de bellota, pata negra, etcétera, etcétera, me contaban que en España las tiendas gourmet como la nuestra, que por ahí en algunos casos la gente no habituada, tuvieron mucho éxito, ¿por qué? porque al no gastar digamos el ingreso o la gente que tenía un excedente, no tenía la posibilidad de ir a comer a un restaurante porque estaban cerrados, se daba el gusto y se compraba quizás el queso o el jamón que en algún momento no se quiso o no quería comprarse, bueno, eso ayudó muchísimo a que mucha gente conozca otra cantidad de productos y que hoy lo hicieron, hoy lo incorporaron a su canasta habitual, porque le perdieron el miedo a probar algo nuevo. Es terrible porque, ¿sabes qué? Cuando vos me hablas de España, recuerdo, y estábamos hablando de la experiencia, recuerdo en uno de los viajes que fui a España, desembarco, estaba con mi esposa y mis hijas en unas vacaciones, caemos en Barcelona, y digo, me voy a comprar, como nos quedábamos un mes ahí, me voy a comprar un chip celular, entonces digo, me compro el chip para tener internet todo el tiempo, y paso por un local que era, a ver, amo el jamón crudo, entonces era, viste, y entro, claro, era una pared entera desde el inicio local hasta el fondo, un local que penetraba como 30 metros, toda una pared de diferentes patas de jamón, entonces me saqué una selfie y le puse a mis amigos, estoy en Disney, o sea, porque para mí era Disney, los que ya me conocen era Disney, bueno, y eso es la experiencia, si me acercó una persona, y me dice, ¿de dónde eres? Yo voy a Argentina, acabo de llegar, aterrizamos, y me fui al hotel que está aquí a dos calles, y estoy acá, no, por favor, y empezó, prueba esto, prueba esto, llévale a tu familia esto, me hizo una bolsita de regalos, y yo no había comprado nada, obviamente entré para comprar, porque le quería llevar algo de picar a mi familia, pero me dijo, no, y esto es la especialidad, y me armó un pack, o sea, ese lugar, mirá, te estoy hablando años más tarde, te sigo hablando, porque vivía la experiencia linda, que fue como una recepción, y dice, y saluda a tus amigos de Argentina, porque te estabas tomando una fotografía, y yo les mandé, y les mostré, estoy en Disney, y no, y se empezó a reír el señor, y le contó a una señora que estaba con él, o sea, fue algo muy, muy, pero muy lindo, y decí, bueno, esas son las experiencias que estos lugares, para los foodie, como decías vos, que lo valoramos, los que nos gusta cocinar, los que nos gusta, yo también hice el curso de sushi, acá en Gato Dumas, en Pilar, y bueno, también me gusta meterme, y cocinar, y todo, y digo, es hermoso, y vivir las experiencias, como bien decías anteriormente, es fundamental, entonces, tratemos de, ahora desde el mundo digital, llevar la experiencia valente a la casa. Exacto, bueno, ese es el proyecto que tenemos ahora, para fin de año, a nivel animación, y bueno, mientras tanto, seguir potenciando lo que es el e-commerce, con la gente, nuestros colaboradores, que quedaron, digamos, no operativos, por los locales, no estaban operativos, generamos, un comando de atención digital, aprovechando todo su conocimiento, y todo su expertise, ya que hay gente que conoce el producto, y te puede vender, con los ojos cerrados, y te puede llevar a, a que te imagines lo que te está vendiendo, y la verdad que eso fue un proyecto, que se convirtió en un éxito, y hoy en día, es una realidad absoluta, en el cual, cuatro personas, desde una cabina, con celulares, con su computadora, con imágenes, con fotos, estando cerca de la planta nuestra, a nivel producto, te pueden vender, y te pueden facilitar, muchas de las situaciones de compra, que hoy en día, requieren los clientes, ¿cierto? Hoy a veces por teléfono, terminás comprando, en 15 minutos algo, y ya, te olvidaste del tema, y decís, ya está, pues ya conozco este jamón, ya conozco este queso, conozco este salame, sé que el pan, me gusta este y este, la verdad que funciona muy, muy bien, y una cosa que es, en las cuales, fue foco y objetivo número uno, de Carrancó, todo esto, que es, no dejar absolutamente a nadie, sin trabajo, un caso parecido a lo que te ha pasado, nosotros contratamos gente, aumentamos, nuestro plantel, producto de los locales nuevos, de las unidades de negocio nuevas, que tuvimos, y eso me parece que fue una, una satisfacción, tanto para los accionistas, como para mí, poder sostener una PyME, con las características nuestras, con el costo financiero que tiene, con, de alguna manera, todo ese, ese bagaje impositivo que hay atrás, nos ayudó. No, y con comercio, ¿no? Ustedes son comercio, y absolutamente cerrados, y los que tienen dentro de shopping, absolutamente cerrados, con los costos altos, asociados que tiene todo esto, como te decía anteriormente, es más que loable, todo lo que han hecho, y de hecho, planificaron aperturas, y las cumplieron, entonces digo, bueno, eso, eso de la, de la adaptación, cintura PyME, y no, no detenerse ante nada, es, es total. Sí, 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 la verdad que sí, y bueno, estamos muy contentos, sinceramente, con, con el resultado, y prueba de ello está, que seguimos abriendo locales, y seguimos apostando a la Argentina, y generando trabajo, ¿no es cierto? Y ahora, viene la apuesta de Pilar, obviamente, pero bueno, eso lo voy a dejar ahí, ya lo dijimos antes, lo voy a dejar pasar un poquito, como es, me interesa preguntarte, sobre la parte de venta B2B, o sea, porque ustedes, más allá que le vendes al consumidor final, ha crecido, o sea, ustedes le venden mucha compañía, para regalos empresariales, como me habías dicho anteriormente, o tienen otro tipo de estrategia, o solamente para festividades, o tienen un área activa de B2B. Nosotros tenemos un área súper activa de B2B, en la cual brindamos soluciones gastronómicas durante todo el año, una cosa que estuvo muy de moda, y creció mucho durante toda la pandemia, fueron las degustaciones y las catas virtuales, con lo cual las empresas organizaban para sus diferentes colaboradores, que reciban una picadita de Valenti, y a través de eso organizaban una capacitación, o una bodega que querían una degustación de algún vino, y acompañaban con una picada de Valenti, o con una caja especialmente preparada, nosotros aumentamos nuestra propuesta de Vox, y la gente respondió muy bien a eso, porque nosotros de alguna manera le estábamos solucionando el pensamiento, y decía, listo, con este Vox, tengo la base, ahora voy a pensar qué otra cosita me quiero llevar para mí, porque es lo que más me gusta, pero con esto ya quedo bien con mi familia, o quedo bien con mis colaboradores, o esto es un buen regalo para un proveedor, si bien el mayor pico de consumo, y la explosión del B2B siempre es, en las fechas entre noviembre y diciembre, porque es donde la mayoría de la gente regala, una cosa buena que también tuvimos a pesar de la crisis, es que muchas de las empresas, que a fin de año generalmente hacen una cena, o invierten una cierta cantidad, porque tienen un presupuesto especial para eso, este año lo destinaron a que cada uno de sus colaboradores tenga una experiencia única, y se salieron quizás de la caja navideña tradicional, a un Vox con una experiencia valente y completa, donde las personas recibían quesos, encurtidos, fiambres, jamones, vinos, o cerveza, depende de las opciones, frutos secos, y eso es lo que después te queda, y una de las cosas que siempre nosotros decimos es que uno recibe un box de valente, o una caja de valente, o una canasta de valente, y lo disfrutás cuando querés y en el momento que querés, entonces eso está buenísimo, porque una parte dice esto me lo voy a comer con mi familia, después se guardan otra para decir esto me lo llevo al asado con mis amigos, y siempre es bien recibido, y es lo que nosotros buscamos, y lo que a nosotros nos mueve de alguna manera a la hora de estar creando todo esto. Y aparte de sello de calidad, repito, no es consecuencia porque estás aquí con nosotros, pero ya la trayectoria, la cantidad de años, el posicionamiento, la calidad de productos, o sea, nunca, o sea, han abandonado lo que es la calidad, o sea, siempre el principio rector me parece de todo esto, es la calidad de los productos, más allá de la atención, servicio, lo que quieras, pero si el producto es malo, no prospera, y están siempre en los mejores eventos, en las mejores alianzas, en las mejores promos, o sea, siempre la marca que estuvo presente como distintivo de calidad, entonces ahí para mí es recibir un regalo valente, un box valente de sello de calidad, y al margen de todo, bueno, los productos que te acompañan, y como decís vos, me guardo la experiencia para, divido, voy segmentando para qué tipo de momentos quiero vivir, las micro experiencias a través del box grande. Sí, totalmente, es así como decís vos, y para nosotros la calidad es innegociable, y lo que sí sufrimos un poco durante este último tiempo que pasó la pandemia, fue la falta de algunos productos, o bien algún tipo de packaging que de repente no lograbamos tenerlo en tiempo, porque el proveedor por un motivo A, B o C, no pudo cumplir con la entrega, pero la verdad que la gente lo tomó bien, en los casos en los que no había, obviamente nosotros siempre comunicamos antes, y creo que todos nos volvimos más tolerables también, durante todo este tiempo aprendimos a, a ser mejores seres humanos, a entender, a ponerse un poco en el lugar del otro, y eso no quiere decir que uno exija menos o que quiera menos, sino que entiende muchas cosas que muchas veces por la vorágine que uno va llevando en el día a día, lo pasa por alto, ¿no es cierto? y pierde esa admiración o esa comprensión y ese respeto que hay que tener por la materia prima, por todas las personas que están involucradas en el proceso, si vos agarrás desde el queso, desde el tambo hasta que llega, la cantidad de personas que se involucran en el medio, ese trabajo que hay como para que ese producto uno lo termine llevando a la boca, y terminando en menos de un minuto, pero que te deja una sensación de decir, bueno, la verdad que esto es espectacular, bueno, creo que la gente aprendió, y aprendimos durante todo este año, a valorar mucho más, todo el proceso y toda la cadena de valor que hay atrás de cada producto, ¿no es cierto? ¿Cómo van manejando ustedes? Ah, bueno, me contaste que hicieron un rebranding, estrategia de posicionamiento, más allá de todos los que los conocen, pero, ¿cómo manejan el marketing, el día a día del marketing, en el departamento propio, tercerizan en hacer una agencia externa, ¿cómo tienen la mirada en las redes sociales? O sea, porque estamos hablando de un producto, un B2C, que está bueno, pero también mezclan B2B, porque estás vendiendo a compañías, querés trasladar la experiencia valente a los hogares, pero también a las empresas, entonces tienen, digamos, muchos frentes abiertos, y me imagino que el marketing digital, sobre todo por la PyME, es fundamental en estas épocas. Para nosotros es muy importante, la realidad es que era otro tema que no tenía un desarrollo primordial, vamos a llamarlo, dentro de la estructura de prioridades de Valenti. A principio del 2020 teníamos como proyecto realmente empezar a impulsar lo que era la cuenta de Instagram nuestra, teníamos muy pocos seguidores para hacer una compañía tan visual y que llame tanto la atención, teníamos casi 5.000 seguidores. Bueno, empezamos a invertir en tiempo, el área de marketing la tomé personalmente yo directamente, y a partir de propuestas, fotos, y un poco recetas, y situaciones de consumo, a la que le queremos llevar a la gente, bueno, la verdad que estamos teniendo una respuesta bastante interesante, estamos creciendo, hoy tenemos más de 21.000 seguidores, sin haber comprado ni pagado nada, y entendemos que ese B2C muchas veces termina transformándose en un B2B, porque mucha gente la que nos mira forma parte de diferentes empresas, nos pasó, nosotros tenemos empresas de primer nivel multinacionales que nos compran, que la persona de recursos humanos de repente empezó a seguir a Valenti en Instagram, y dijo que quería este, que eso, entonces llamó a ver si teníamos box, o cajas, o propuestas corporativas, y a partir de ahí, nace una relación, que bueno, en muchos casos se fue, digamos, sosteniendo a lo largo de todo el año, y se acercaron un montón de agencias, hay un montón de agencias que trabajan con empresas, las cuales empezaron a interactuar con nosotros, nosotros les proponíamos, y nos encargábamos absolutamente todo, desde la confección del producto o servicio, hasta la entrega del producto en la puerta del consumidor final, y eso les solucionaba realmente la propuesta a estas agencias, y bueno, al estar llevando a Valenti era de alguna manera una garantía de calidad, ¿no es cierto? Sí, 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 y vos tenés departamento interno, o sea, vos lo tomaste como, digamos, la dirección de marketing, pero tenés gente de marketing interna. Tenemos, yo tengo una persona que trabaja conmigo, no dejamos de ser una pyme, con lo cual acá, por eso, 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 si bien yo soy el gerente general, de alguna manera también, el área de marketing lo manejo yo, y a partir de ahí empezamos a generar nuevo packaging, empezamos a optimizar un montón de cuestiones, contratamos a los fotógrafos, también preparo yo los platos, o sea, yo los arco, que son las fotos que salen en Instagram, y la verdad que para mí es un día que me encanta, es un día de relax, como quien dice, que nos pasamos un día entero haciendo fotos, probando productos, armando diferentes propuestas, a las que te vamos a invitar un día, si te gusta, y bueno, a participar de una jornada, ahora eso sí, al final de eso, nosotros entregamos un descuento en Cormillot, porque vas a salir bastante, bastante... A mí me tenés que dar dos años en Cormillot, más o menos ahora, así que si voy ahí, ya está, ya estoy entregado, no importa, no está. Ya estoy, yo voy soldado de Valenti, voy a hacer, no pasa nada, y he participado de reuniones de networking, por ejemplo, con el auspicio de Valenti, y todo, que está buenísimo, reunir empresarios, y estar con una picada, y que se conozcan, así que, de la mano de Claudio Estefano, y bueno, todas las cosas que hacen, así que está muy, pero muy bueno, y bueno, hay que sumar, sumarse, y las experiencias diversas que van generando, también ayudan a que se hable más de la marca, que en el mundo empresarial, se vaya rotando, la marca, más allá que todos la conocemos, o muchos la conocemos, pero, por eso, como te decía anteriormente, vamos a generar, si tus tiempos lo permiten, cuando relancemos ahora, la segunda temporada, de los vivos de LinkedIn, mano a mano como en casa, le llamamos, porque bueno, son charlas mano a mano, pero estamos en casa todos, con el tema de las cuarentenas, y todas estas cosas feas, pero bueno, ya es un modelo digital, que quedó para, llegó para quedarse, perdón, y bueno, está bueno, que los empresarios, a través de LinkedIn, lo puedan ver en vivo, desde un celular, desde donde quieran, y tener charlas con referentes, de número uno como dos, así que está muy bueno. Desde ya que contá conmigo, obviamente lo vamos a hacer, un poco más divertido todavía, porque vamos a tratar, de que te lleguen algunas cositas, para que lo tengas durante la nota, y vamos a ir conociendo, este tipo de producto, y hacer un poco de docencia, que a veces es un poco más divertido, que hablar, de la pandemia, la teníamos que hablar, porque forma parte del negocio, y forma parte de lo que atravesamos, todos como empresarios, pero creo que ya, nos tenemos que enfocar en lo que viene, entender que forma parte, de la vía, del día a día, que todos vamos a convivir, con este virus, durante un tiempo, en Europa, esperan en julio, agosto, tener vacunado, más del 70%, y que las fronteras, se abran, no creo que, que el turismo europeo, vuelva a resistir, otra temporada, de lo que va un total, con lo cual, es esto, es la realidad, nos tenemos que adaptar, como digo siempre, y darle para adelante, porque otra situación, no hay, es lo que, el cambio, es la única realidad. Sí, sí, como bien lo dijiste, al principio, y bueno, y obviamente, voy a aceptar, esa degustación, y vamos a hacerlo divertido, sos la segunda persona, cuando, seguramente, nosotros tenemos un cliente, que es Zucardi, y Sebastián Zucardi, que seguramente, lo conoces, y, vos con Seba, también nos envió ahí, no solamente virus, sino los ricos aceites, que ellos tienen, está aceite de oliva, entonces, era como para, decir algo, un momento placentero, y no me quiero olvidar, de la gente, dije dos, San Ignacio, con el tema de los dulces de leche, y los quesos también, así, no solamente un delantal, con mi nombre, la verdad que, está buenísimo, y pasamos momentos divinos, y bueno, me encanta. Bueno, los aceites, que nosotros trabajamos, en exclusividad, son los aceites, de Miguel, que es hermano de Seba, en realidad, que es una tradición de aceites, y bueno, nosotros tenemos, muy buena relación con ellos, también tenemos vinos, de familia Zucardi, y los aceites, son exclusivos de Valenti, perdón, aceite que, que ustedes comercializan, exclusivos, tanto suelo, como familia Zucardi, como los novelos, que son las cosechas, que salen todos los años, en edición limitada, o el orgánico, ahora hicimos, la semana pasada, fotos nuevas, con el paca, es un nuevo que tiene suelo, el intenso, y el clásico, con lo cual, la verdad, que a nivel producto, son espectaculares, y son muy serios, a la hora de trabajar, con lo cual, la verdad, ya vamos, tenemos la suerte, más allá de conocerlos, y más allá de que sean clientes, pues estamos armados, de procesos comerciales, todo desde nuestra empresa, que ya trabajamos, hace más de un año, con ellos, pero la calidad humana, es fundamental, para todo esto, desde la madre, el tema, comercial, la hermana, creo que se dedica, a la parte del turismo, como decías vos, Miguel, con el tema, de los aceites, y Seba, que está, la verdad, que es una empresa muy linda, y gente linda, o sea, que está bueno, trabajar, porque es lo que hacemos, vivimos esto, pero también, ir conociendo gente divertida, y que también, ahora van a acompañar el programa, dentro de 60 días, con la nueva estrategia, que tienen, de marketing, y empiezan a acompañar el programa, que ya me avisaron el otro día, así que también, estamos contentos, y agradecidos, pero bueno, la verdad que, es un lujo, tenerte, gracias por, bueno, aceptar de antemano, después ya definiremos, cuándo, con más tiempo, nos pasaremos los celulares, ahí te digo, Tincho, que te pase el mío, y vos, me pase el tuyo, y ahí arreglamos después, por WhatsApp, y hacemos un mano a mano, como en casa, en LinkedIn, en vivo, que está buenísimo, y Martín de Estefano, que está en la producción, que escucha todo, ya te habrá pasado mi celular, me imagino, que va escuchando, y ya se opera, las manos más veloces, del oeste, son las de Tincho de Estefano, es un genio, y bueno, ya tiene de dónde salir, vos que no conoces a Claudio, también, terrible, bueno, dos genios, sí, dos genios, y bueno, el año pasado, compartíamos el espacio de los lunes, en Pimerado, será el programa, para Pymes, que hacíamos con Claudio Estefano, él y yo, yo era su co-conductor, y bueno, este año decidieron seguir, y bueno, mi programa, que era de los martes, pasó a los lunes, agarro más horas, y trasladamos generadores de TV, a los lunes, y seguimos haciendo cosas, así que, muy, muy, pero muy bueno, pero bueno, ahí me llegó el contacto ya, así que, ah, ¿te llegó? qué barro, es terrible, qué grande, 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 Ticho, sí, ahí copiaron los celulares a todos, a ambos, y como es, quería vos que venís con esta visión, que por suerte la pandemia, no fue un obstáculo, para seguir creciendo, y seguir trabajando, todo, pero, una reflexión final, como un mensaje, para el empresario PYME, que tal vez tiene, lamentablemente, la nubecita negra en la cabeza, que no lo deja ver claramente, o pensar, viste, que hay gente que no le ha ido de todo bien, has tenido seguramente contactos, amigos, colegas, proveedores, que no le han pasado bien, entonces, para una reflexión, de un número uno, un empresario de nuestro mercado argentino, PYME, como vos, como para dar una palabra de aliento, lo que vos, lo que a vos te salga, vos si te inspirás una frase que te gusta, lo que vos quieras decir, tomate un minuto para decirle algo, al empresario PYME, al emprendedor también. Bueno, hay una frase, que digamos, yo la tengo siempre anotada, y que trato siempre de, de hablar, y mismo cuando a veces, le toca dar algún tipo de curso, o comunicar en diferentes lugares, que dice que la pasión, de hacer, anula la pasión, perdón, la obligación de hacer, anula la pasión por crear, y muchas veces, uno está tan metido en la obligación de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, y no nos damos ese tiempo, como para alejarnos un poco de la situación, y mirarlo con otra óptica, ¿no es cierto? Yo creo que, todos los empresarios argentinos, por el mercado que nos toca, que no es una economía muy grande, sino que es una economía chica, y que se satura muy rápido, de las propuestas que a veces uno tiene, lo que tenemos que hacer, es justamente, tratar de mirar nuestro negocio, desde un punto de vista, un poco más alejado, de esa manera, vamos a lograr, entender muchas cosas, que esta obligación de hacer, no nos está dejando, la posibilidad de crear, y la realidad es que cualquier cambio, que uno quiera implementar, viene a través de la creatividad, viene a través de la innovación, y muchas veces eso es un modelo mental, que uno tiene que dar vuelta, y nada más, porque el mismo negocio, con la misma gente, con la misma estructura, con el mismo equipamiento, puede ofrecer diferentes cosas, en diferentes situaciones, nosotros transformamos en Valenti, gente que atendía en un local, todo el día, pasó a atender por teléfono, y la verdad que lo hizo, de manera estupenda, y si vos lo ves, a nivel estructura, es muchísimo más conveniente, que tener un local, con todos los gastos que conlleva, y hoy vende, cuatro personas, en una sala especialmente preparada, con un teléfono y una computadora, lo mismo que vende, casi un local a la calle, eso es haberse tomado el tiempo, mirar de atrás, y siempre tratar de actuar, en forma proactiva, y pensando en los colaboradores, y pensando en la gente, y tratando de mirar para adelante, la Argentina, es esta, no la vamos a poder cambiar, hay factores que, de alguna manera, uno puede incidir, y factores que no, en los que podemos incidir, ahí tenemos, por eso tenemos que ir, y dentro de esos factores, y de acá termino, está el tema de la contribución marginal, si yo le tengo que dar un consejo, o una recomendación, o una ayuda, a otro empresario, pyme como nosotros, te diría que se exige, en la contribución marginal, porque muchas veces, nos vemos en cuánto vendemos, o cómo compramos, y nos estamos olvidando, de lo que realmente, nos deja, la venta de un producto. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Juan Martínez Córdoba, CEO y Director de Valenti, un lujo que nos hemos dado, en Generadores TV, muchísimas gracias Juan, nos vamos al corte, y ya esperamos, los box de Valenti, que acá me están haciendo señas, mis familias, me están haciendo así, vamos panza, por todo eso. Por supuesto, bueno, te mando un abrazo grande Juan, y bueno, seguimos en contacto. Totalmente, muchísimas gracias, vamos al corte, y otra vez, Juan Martínez Córdoba, CEO y Director de Valenti, ha estado con nosotros, en Generadores TV. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias, toda la información al instante. Muchas gracias, a las 19 horas, y un minuto, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos en estos momentos, una temperatura, de 28 grados, la verdad es el 52%, Noticias del Exterior, la gente está abandonando Londres, y este es un dato estadístico, de la realidad, porque entre 2019 y 2020, Londres, capital de Gran Bretaña, tuvo la mayor pérdida de población, desde la segunda guerra mundial, las alarmas ya se encendieron, en el gobierno de Boris Johnson, este declive, que no tiene precedentes, en tiempos de paz, estuvo impulsado, por un éxodo masivo de migrantes, que tuvo su epicentro, en la ciudad de Londres, y que está relacionado, con el Brexit, pero también, con la pandemia de coronavirus, según han expresado, varios expertos, cerca de 1.300.000 extranjeros, se fueron del Reino Unido, entre el tercer trimestre de 2019, y el mismo periodo, de 2020. Creplak, es el viceministro de salud, de la provincia de Buenos Aires, adelantó que, seguramente, se deberán tomar, medidas restrictivas, este año, habló acerca de la pandemia, de COVID, estuvo analizando, lo que puede llegar a ocurrir, en los próximos meses, y el viceministro, bonaerense, se refirió a una nueva ola, por la cepa brasileña, esa es la preocupación, que tienen, en el gobierno de Axel Kicillof, la cepa de Brasil, además, la temporada invernal, también, puede ser un peligro, para una mayor, difusión, del coronavirus, y el viceministro, el viceministro, Nicolás Creplak, adelantó, entonces, que, seguramente, deberán tomar, medidas restrictivas, durante el 2021, en la provincia de Buenos Aires, ante un posible repunte, de casos de COVID, y dijo, que espera, que sean, lo menos duras posible, mientras que señaló, que lo que pasa, en Brasil, es gravísimo, y siempre, tiene un rebote, en la Argentina, en Buenos Aires, un informe, de Tony Deramo. La mejor información, pasó por, Econoticias, Ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite, LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente, para recomendarte, MGN Salud, es una empresa, de medicina, que te da, más servicios, más beneficios, y la mejor atención, anota, llama, a MGN Salud, al 4629-3351, podés asociarte ahora, y aprovechar tus aportes, llama al 4629-3351, y asociate a MGN Salud, MGN Salud, llegó para cuidarte, superintendencia, de servicios de salud, www.ssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. La Cámara de Comercio Italiana, en Argentina, ha creado, la categoría, de socio digital, para que desde la distancia, las empresas, pymes, y profesionales, puedan acceder, a oportunidades comerciales, cursos online, y asesoramiento gratuito, en comercio exterior, economía, créditos, y legales. Comuníquese al, 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail, a ccivaires, arroba, ccivaires.com.ar, asocíese, los esperamos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen, y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules, en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores, para que no se acumule el agua, si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico, encontrá más información, en argentina.gob.ar, Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en, ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales, conéctate con nosotros, facebook.com, barra, ecomedios, mil dos veinte, ¿Cómo les va? Yo estaba convidando a mi cafecito, muchas gracias por el cafecito, ¿Cómo les va? Volvemos con Generados TV, con todo, y lo que voy a pedir para, en este día, ya saludamos, y pusimos nuestra taquita, en el feliz día de la mujer, le voy a pedir a, a la producción, que nos pongo la plaquita de herramientas, así presentamos a Gustavo Baraña, por favor. Estar informado, no es suficiente, para tomar decisiones efectivas, ya llega, ¿Cómo lo hago? Tomá nota, herramientas, y consejos reales, para empresas, en tiempos turbulentos. Con nosotros, Gustavo Baraña, CEO de Snoop Consulting, con la sección de herramientas, como siempre, hola Gustavo, ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás Juan? Ahí se escucha. Ahí se escucha, no te vemos, pero se escucha. Bueno, espero que me veas. Ahí te vemos, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Contanos hoy, ¿Qué es esto de las pizarras digitales? ¿Cómo es este tema? Por favor, de esas nanos. Este era un tema, que hace unos años atrás, tenía, parecía muy decida ficción, o poca importancia, porque, solo parecía tener sentido, en, en aquellas organizaciones, decían, bueno, tenían, una pantalla gigantesca, en la sala de reuniones, y entonces, en vez de colaborar, con post-its, con papelitos, para, para, para hacer algún, encargar algún problema, la resolución de algún problema, de forma más visual, este, lo hacían con, este, la ayuda de una computadora, una tableta, y, realmente, en ese momento, era algo, que yo creo que lo único que agregaba, era que fuera más canchero, pero no era, verdaderamente útil, porque te ibas a, este, a un kiosco, te comprabas un taco de post-its, este, pasamos el chivo de la marca, y era, y era, y era más eficiente, era más eficiente, mucho más efectivo, vos has estado en nuestra oficina, mil veces, y viste que están todas las paredes llenas de, de post-its, porque es una herramienta que usamos para, para pensar, y para resolver muchos, inclusive, para modelar muchos procesos, o dibujar, dibujar paredes con indeleble, o vidrios, y todo esto, que basta de, para, si no es una herramienta, eficiente, como, bueno, Nastrello, todas estas que, famosas que te iban generando, tableros de control, todo eso, si no, si no tenés tableros, si no tenés interacción, si no tenés links, y, y trabajo colaborativo, sobre todo, vayamos al papelito, y a dibujar paredes. Fue una de las cosas, claro, había algunos casos, en los cuales tenía sentido, que es cuando estás muy distribuido, pero fue una de las cosas, que el año pasado, producto de la pandemia, explotaron, que si, che, como hago una reunión, este, en la cual, no es una reunión estructurada, en la cual vamos a estar todos, arriba de una planilla, poniendo números, este, o escribiendo, lo sumo, una minuta, sino una cosa, un poco más volada, un poco más creativa, en la cual, todos podamos tirar ideas, y compartir, y a veces, pasa esto que sucede, en las herramientas, de, design thinking, ¿no? de, que principalmente, tratan de fomentar, una forma de pensamiento, más visual, entonces, claro, cuando no estás, en el mismo espacio físico, esto que era algo, muy canchero, se transformó, en un, en una necesidad, este, porque, la verdad, antes del otro, el único motivo era, me quedó digitalizado, lo que, lo que hicimos en interacción, pero eso, trabajaba un papelito, le sacabas una foto, y ya lo grabas, en, en tu disco, en la nube, y problema resuelto, hoy, estas herramientas, la verdad que, tengamos o no, la pantalla gigantesca, como tenemos todos, una pantalla, a partir de, el nuevo escenario, de, post-COVID, como así, o, o, o durante COVID, este, la mayoría de nosotros, estamos enfrente de una pantalla, este, y es necesario, bueno, tener este tipo de, se hace necesario, tener este tipo de dinámicas, entonces, han aparecido, o se han popularizado, o han explotado, una serie de herramientas, que nos permiten, tener este, este enfoque, más visual, para cuando uno tiene que hacer una tarea, más creativa, como bien dijiste vos, también, este mismo, uno lo puede usar, para armar un proceso, nosotros muchas veces, lo usamos para diseñar el proceso, y después, eso lo modelamos con otras herramientas, como, puede ser un Trello, puede ser cualquier herramienta de Kanban, eso va a ser, tema de otro lunes, hoy estamos solamente para decir, tenemos que volar un poquito la imaginación, tenemos que crear un nuevo producto, ver cómo resolvemos, cómo hacemos para poder cobrarle, a esos clientes morosos, que ya se nos ocurre, cómo podemos llegar a un nuevo mercado, pero es que de verdad, cómo podemos armar una, una estrategia de compensaciones, más, este, más competitiva, en definitiva, cómo podemos resolver cualquier problema, que tengamos que hacer, pensando, pero no sobre, números duros, sino que, usando un poquito la creatividad, cómo le ganamos a mi competidor, que hizo esta campaña tan buena, bueno, para ese tipo de cosas, hay ciertas dinámicas, este, no las vamos a estar charlando acá, pero son dinámicas que, facilitan el brainstorming, este tema de generar ideas entre varios, y eso mismo ya ha sido, estudio destilado, para que no sea solamente, este, cuatro borrachos, tirando pavadas alrededor de, de una cerveza, sino que puede hacer algo, que hagan ejecutivos, dueños de empresas, de una manera, ordenada y creativa, inclusive, el que se sienta menos creativo del mundo, hay herramientas, que te ayudan a disparar la creatividad, yo te, te aseguro, Juan, que hagamos un día, si querés la prueba, traemos, los cuatro, cinco personas, que vos consideres, más, duras, este, del mundo, y le vamos a hacer, crear un producto, mediante una de estas dinámicas, bueno, me voy a invitar a mí mismo, me invito a mí mismo, y, a ver si puedo generar algo, no seas, no seas modesto, pero, pero estás invitado siempre, digo, estas herramientas, entonces, vienen a resolver un problema, este, que el dueño de la primera general, se encuentra muchas veces en soledad, a la hora de pensar algo, y que, está bueno por ahí invitar, amigos, competidores, cada vez más común, este, obviamente, los colaboradores, a sus asesores, para resolver un problema, de estos que no lo dejan dormir, cualquiera sé, entonces, bueno, estamos enfrente, tenemos que comprar, tenemos que colaborar, no nos vamos a juntar, ahora todos, en una pieza, encerrado, en este contexto, frente a un pizarrón, entonces, surgen estas herramientas, la primera que les voy a, yo les voy a hablar de tres, hay montones, tres que para mí, son hoy las más populares, voy a empezar por la primera, que es, la que muchísimos tienen, pero que casi nadie usa, o sabe que la tiene, que es, un producto de, de Google, que se llama Jamboard, Jamboard, es una herramienta, que permite, este, hacer este, este esquema de los, simular, esto de los post-its, este, y compartir, y colaborar en tiempo real, este, inclusive, hoy en día, está integrada dentro de Meet, eso es lo que la mayoría de los tiene, y no sabe, si se fijan, en el Meet, abajo a la, a la izquierda, estoy haciéndolo de memoria, no lo estoy mirando en este momento, este, van a encontrar, que tienen la posibilidad, de invitar a otros, para colaborar, pueden subir archivos, y tienen un botón, que es colaborar en una pizarra, ustedes creen en la pizarra, y esta pizarra, lo que tiene, de interesante, es que todos los que estén, participando, en ese Meet, en ese momento, si uno pone un papelito, ese papelito lo ven todos, si a otro le gusta, moverlo, porque ponen dos ideas, o tiran diez ideas, y, por ejemplo, se hace un proceso de, che, vamos a poner más, espacialmente, más cerca unas ideas, de otras, no, esto de reordenarla, bueno, lo puedo hacer, puedo moverlo, y conforme otros van moviendo, y acomodando, este, todo lo van viendo en tiempo real, Jamboard, entonces, el primer producto, que está, que es parte de, la Google Suite, del Google Workplace, que se llama bien, eh, es el primero que elegí, solo, por cuestión de limitación de tiempo, voy a hablar de tres, pero hay muchos más, este, el siguiente, que voy a mencionar, es uno que, está hace muchísimo tiempo, en el mercado, es muy aceptado, y que, eh, bueno, todos estos productos, tienen algo muy importante, no hace falta estar adelante, de una computadora, funcionan perfectamente bien, en una tablet, o en el teléfono, entonces, inclusive, frente a la situación, de que estamos, frente a una pantalla gigante, o de forma remota, puedo compartir, y colaborar, este, interactuando, moviendo papelitos post-it, sobre la pantalla, de una, de una tablet, o de un móvil, todas estas aplicaciones, son, eh, se ejecutan, desde la web, no hace falta, ni siquiera, descargar un aplicativo, obviamente, que si uno descarga una aplicación, la respuesta, de la velocidad, va a ser mejor, entonces, Miro, o Miró, como el pintor, es la segunda que menciono, que tiene, aparte de ser mucho más poderosa, que Jambord, eh, tiene una particularidad, de hecho, el año pasado, vimos algunos profesores, de la UBA, que lo estaban ya usando, incorporando, para, eh, generar, eh, lecciones más participativas, con los alumnos, eh, lo cual, pareció una idea brillante, eh, qué es lo que tiene de interesante, Miro, yo no sé manejar, estas dinámicas, este, la verdad que esto del brainstorming, estoy recién entrando, no sé cómo es esto, esto de jugar estos juegos, me parece una pavada, contame, Gustavo, un poco, cómo es la receta, para hacer esto, para organizar, para organizar, no sé, por ejemplo, la segmentación de mercado, o el funeral, o el territorio, o lo que quiera hacer, o cómo armo, mi proceso de producción, bueno, Miro tiene, un catálogo, generado por una comunidad, de, este, templates, sí, como fueran, plantillas prearmadas, de dinámicas, y están muy bien descritas, qué ocurre en el tiempo, en cada una de estas dinámicas, entonces, ahí uno no solo está reutilizando, la herramienta, sino que está usando, otro nivel de conocimiento, que es, por ejemplo, cómo conduzco, un brainstorming ordenado, para armar mi propuesta de valor, o para diseñar un producto, o para ver, cómo hago, la planificación, de un proyecto complejo, entonces, miro la segunda herramienta, y para la tercera, me dejé una, que es la que, nosotros evaluamos todo el tiempo, muchísimas, es, este, nuestra favorita, de hecho, nosotros damos bastante libertad, entre una empresa, para que, todos los colaboradores, los consultores, elijan, y usen las herramientas, que, lo va a sentir más productivo, y esta, cuando la probamos, rápidamente, corrió como, reguero de polvo, la herramienta se llama, Mural, de Mural Co, y por qué la dejé para el final, no solo la herramienta, en usabilidad, este, y en estética, es, este, hermosa, increíble, tiene una comunidad, no tan grande como la de Miro, pero sí, muy, muy grande, y muy creciente, de templates, y estilos, que puede rehusar, de hecho, a veces, un hack, que nosotros hacemos, es, buscamos en otras herramientas, dinámicas, que nos gusten, y las trasladamos, a Mural, o agarramos nuestros propios templates, hay libros, hay todo un, un tema, el tema de la facilitación, de reuniones, pero la particularidad, que tiene Mural, que de nuevo, es un producto increíble, es que es un producto, desarrollado, en la Argentina, si bien sus headquarters, están en Silicon Valley, es un emprendimiento, de, de unos emprendedores seriales, de acá de Argentina, los chicos habían fundado, en su momento, una compañía de juegos, que era Three Melons, que se vendió, creo que a Disney, oportunamente, y luego hicieron, su segundo emprendimiento, eh, y la vienen remando, viste, cuando decís, bueno, qué difícil, hacer el segundo emprendimiento, exitoso, en el Silicon Valley, este, y creo que el año pasado, pegaron ya directamente, el, el salto, enorme, este, han tenido, una cantidad, una cantidad, una cantidad muy importante, ya de inversión, de cientos de millones de dólares, eh, pero el producto, este, es amigable, desarrollado, claro, claro, es amigable, desarrollado en Argentina, tenés la, la posibilidad de, 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 como decías vos, de tener otras experiencias, en otras, y trasladarlos a, a Mural, entonces, bueno, es, eh, lo ideal, para que vayan probando, entonces, para, para no, volvernos locos, por qué no, arrancan con Mural primero, y ya directamente, si, si lo consideran amigable, todo, empezar a implementarlo en la compañía, sería buenísimo. Sí, mirá, te digo, si, si son usuarios de Google, de Workplace, mi recomendación por ahí, es que empiecen con Jambor, que es muy chiquitito, tiene muy poquita funcionalidad, o sea, es feo, pero, es el que tenés, haces un click, y ya estás trabajando, sobre el producto, este, y te vas a acostumbrar, una vez que hiciste una o dos sesiones, salta al otro, y lo vas a, y es, viste, como, como te puedo decir, es como si estabas usando el notepad, y pasaste al, al office. Sí, bueno, bueno, te agradezco muchísimo Gustavo, bueno, de la mano de Gustavo Barani, a CEO de Snoop Consulting, nuestra sección semanal de herramientas, la semana que viene, posiblemente tengamos a Mario Becerra con nosotros, así también, y a Gustavo, a los dos, los invito a que se queden, por nuestro consultorio PYME, vamos a tener la reflexión, de dos expertos, como siempre, que nos acompañan, y después vamos al caso Alunco, que es el agua mineral, con Marcelo Ferrer. Así que, muchísimas gracias Gustavo, seguimos al aire con vos, les pido la plaquita de expertos, así presentamos a Sergio Núñez, con nuestro primer caso. Muy bien. Ahí viene nuestro consejo de expertos, de la mano de Sergio Núñez, socio del estudio Núñez y asociado, y el tema de hoy, Sergio, Día de la Mujer y las PYME, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Qué temita me tiraron, ¿eh? Qué temita. Bueno, para esto, como es un tema complejo, obviamente, tan largo, que ni siquiera tenemos el tiempo, en todo un programa entero de radio, te pido una pequeña reflexión, para lo que veas vos, justamente, de este día tan importante, y el lugar de la mujer en las PYME, y hacerlo como una reflexión tuya, no hagamos un ping-pong, hacer una reflexión tuya como profesional. Perfecto. En primer lugar, te digo que hay un desconocimiento social de qué significa este día, o este día, al igual que el día primero de mayo, surge de una masacre, una masacre en la que murieron más de 100 mujeres incineradas en una toma de un establecimiento, por pedir condiciones dignas de labor, y por pedir una jornada de nada más que 10 horas por día de trabajo. Entonces, bueno, en este caso, digo, bueno, yo lo tomo como un reconocimiento, como una gesta, un reconocimiento a esta gesta y a esta instalación. Lo que veo sí en la sociedad es que hay un embandonamiento muy poderoso de algunas partes de la sociedad, con algunos intereses comunes o intereses particulares, que tenemos que ser cuidadosos, porque hoy por cuestiones de género se está teniendo absolutamente todo, pero en mi concepto, en lo laboral, se mezcla, esto ha pasado en la OIT, cuando se trató del convenio 190, que yo participé de violencia y acoso en el mundo de trabajo, se mezcla la violencia conyugal o los femicidios o las lesiones y demás con todo el resto y en un pie de igualdad. A mí me parece que eso no es correcto. Creo que sí, que las empresas tienen que tomar conciencia de este hecho. Creo que hay algunas instituciones que se están sobrepasando en las cuestiones. Por ejemplo, sacó la Inspección General de Justicia, sacó una resolución que los directorios de las empresas tenían que ser comprendidos por la misma cantidad de hombres que mujeres. Y en realidad acá no se trata de una cuestión de números, sino en algún caso, y para alguna empresa importante o grande o multinacional, se trata en función de las capacidades. Me parece que nos estamos... Yo considero que la igualdad de género es un derecho que debe ser defendido, debe ser sostenido, pero no debemos olvidar que también están las capacidades y las aptitudes. No me parece que haya que armar tanto parcelazgo o tanto loteo, como se habla a veces con respecto de algunos ministerios, loteo por una cuestión de género. Nosotros tenemos que tratar de que los cargos sean representados por los mejores. Una sociedad anónima de preeminencia y demás, probablemente en su estructura, no tenga todavía, digo, todavía, no tenga mujeres con la capacidad de ocupar un cargo en el directorio destinado a determinada área. Y para cumplimentar con esta cuestión de IGJ, que también fue un poco para adelante y un poco para atrás, debería tomar uno peor a los efectos de poder cumplir con esta disposición. De la misma manera que podrían surgir otros grupos que pidieran también una especie de cupo, por decirlo de alguna manera. Me parece que tenemos que trabajar, me parece que las pymes tienen que estar atentas a esto, porque es un tema que se viene y cualquier cosita que modifique el mapa o el panorama puede hacer quedar a la empresa o a los directivos de la empresa en un traspié que puede no ser del todo deseable. Pero siempre con ese criterio, con el criterio de decir, bueno, reconocemos el tema, respetamos el tema, pero lo analizamos, no por decreto, no parecería que el decretazo sea la solución para resolver esto. Porque también hicieron la ley ICAE, hicieron tantos otros proyectos de gravemiento de penas y demás y por decreto o por ley no resolvieron nada. Esto es una cuestión social. Me parece que en las empresas debería pasar lo mismo. Pasa que imponer en el mundo privado es raro, así que venga por un decreto y me quieran imponer algo así, está complicado por lo menos desde la visión, desde el sentido común. Después no sé cómo se implementará, pero... Exactamente, así lo veo, Juan, pero mis respetos al hecho que da origen al día y al lugar que le corresponde a la mujer dentro de la sociedad. Bueno, Sergio, muchísimas gracias de la mano de Sergio Núñez, socio del estudio Núñez de Asociados. Sabés que estás invitado al consultorio, creo que te tenías que ir, si querés irte y volver, o bueno, y si no, nos vemos la semana próxima. Te agradezco, como siempre, que estés con nosotros dando tus consejos de experto. Muchísimas gracias, Sergio. Y ahora le vamos a dar lugar a Ricardo Chicolino, socio fundador de Chicolino de Luca y Asociados, con un tema que hoy creo que estuvo en todos los medios, el blanqueo de capitales de la construcción, y ya venimos desde la semana pasada, pero hoy lo vi en varios portales, así que bueno, Ricardo, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos. Sí, la verdad que es un tema que comenzó a cobrar notoriedad, hay que ver que falta su implementación, su reglamentación, hay que ver cómo evoluciona el tema, pero vamos a empezar a tratarlo, vamos a empezar a ver qué dice la ley y vamos a empezar a prepararnos. Y antes de comenzar, le quería pedir a Sergio si para algún próximo lunes nos puede contar un poco de cómo quedó el tema del tratamiento de las asambleas a través de plataformas como Zoom, etcétera. Sergio, porque la IGJ decía que había que modificar los estatutos, después que sí, a lo mejor para un próximo lunes nos podés ayudar con ese tema que es súper importante y que si se mantiene la pandemia es un tema importante. Y tal vez porque en la práctica se nos presenta el tema y muchas veces no sabemos cómo resolverlo los que no nos especializamos en el tema. Pero yendo al tema de este blanqueo, nuevo blanqueo de capitales que surgió a través de la ley 27.562 que es reciente, del 24 de febrero, es un blanqueo especial, es un blanqueo para promover la industria de la construcción. Y a diferencia con el blanqueo de Macri, este blanqueo requiere que los fondos no solamente se declaren, se blanqueen, se manifiesten, sino que a su vez ingresen al país y se destinen a la inversión en construcción. El blanqueo anterior de Macri era decir yo tengo dinero no declarado en cualquier lugar, en el país o en el exterior y lo blanqueaba. Pero, lo seguía manteniendo en el lugar donde tenía radicados los fondos. En este caso, no. En este caso, el dinero que no esté declarado impositivamente, hay que volcarlo a una inversión de construcción. A una inversión que se inicie o a una inversión que tenga un grado de avance no superior al 50%. Puede ser un edificio que esté en marcha y que, bueno, el inversor, el que blanquea los fondos, puede ser que esté destinando esos fondos no declarados en un inmueble que se está construyendo. Pagará para ingresar a ese inmueble y después continuará pagando con los fondos blanqueados. Entonces yo digo, blanqueo 100, tengo que destinar 100 pesos a la actividad de la construcción. A lo mejor, el inmueble me cuesta 120 y los 20 restantes lo pago con fondos que ya tenía declarados. Pero lo importante es que los fondos que blanquees hay que destinarlo íntegramente a la actividad de la construcción. Se estima que hay más de 230 mil millones de dólares en el exterior. pero lo importante de este blanqueo tiene algunos beneficios impositivos pero otro dato importante es que tal como en el blanqueo anterior condona los delitos penales. ¿Sí? Este es un tema también muy importante. Sí, pero ahora tenemos la confianza para la persona que tiene ese dinero en el exterior porque viste que con el otro blanqueo después esos datos sirvieron para que les diga ah, esta gente tenía el impuesto a la riqueza va a pasar porque tenían fondos en el exterior o sea, por un lado blanqueaste y por otro lado abriste las puertas para que te investiguen más. Entonces digo que no era la idea supuestamente del blanqueo. Entonces genera confianza ya después de un o sea, aportar un segundo blanqueo tan cerquita del anterior y con no muy buena experiencia. Claro, todo depende de la situación de cada persona. No nos olvidemos que Argentina ha celebrado convenios de intercambio de información con muchos países y esos convenios están funcionando y ya se han dado situaciones en que argentinos que tenían fondos no declarados un día le golpearon la puerta y le dijeron señor por el intercambio de información usted tiene dinero en tal país lo invitamos a que lo declare. Entonces depende cómo sea la situación de cada persona hay países con los que Argentina no firmó convenio por lo tanto no hay intercambio de información y me refiero a Paraguay a Bolivia por ejemplo son países con los cuales Argentina no celebró ningún tipo de convenio pero con otros países lo ha celebrado de hecho lo celebró con Suiza y Suiza informa lo celebró con muchos países con algunos no entonces depende de la situación y el estado de situación de cada persona lo importante es que como vos decís el que se quema con leche ve la vaca y llora ¿no es cierto? entonces claro aquel que tiene el dinero no declarado en un país donde no hay intercambio de información no tiene ninguna necesidad de comprar un inmueble seguramente lo pensará más de una vez y habrá otros que estarán en una situación en que esto puede ser una solución para ellos ¿no? ni hablar de aquel que tiene un proceso penal no nos olvidemos que muchas personas públicas con la última moratoria solucionaron sus problemas penales tributarios ¿no? penales tributarios no hablemos de penales de otra naturaleza hablemos de temas penales tributarios y vos sabés que hoy por el solo hecho de evadir más de un billón 500 mil pesos en un año ya entras en la esfera del delito penal ¿no? con lo cual hoy es muy fácil entrar es decir que este blanqueo puede ser para aquellos que tengan los fondos no declarados y en una situación fácil de detectar o puede ser aquellos que realmente necesiten hacer una inversión o puede ser aquellos que tengan un problema penal y aprovechen esto se compran un departamento y de paso salen del problema penal todo esto falta reglamentarlo habrá que ver es decir si yo invierto 100 mil dólares con esos 100 mil dólares qué problema penal resuelvo ¿no es cierto? o sea faltan algunos elementos pero lo importante es que si yo blanqueo tengo que pagar un impuesto del 5% si blanqueo en los 60 primeros días a partir de la vigencia de la ley y esto es barato o sea blanquear a un costo del 5% es barato si yo blanqueo entre los 60 y los 90 días pago un 10% del impuesto y si blanqueo entre los 90 y los 120 días un 20% de impuesto especial de un impuesto especial al blanqueo blanqueo 100 mil dólares dentro de los 60 días pago 5 mil dólares es muy barato si blanqueo entre los 60 y los 90 pago el 10% y de los 90 a los 120 pago el 20% muy bueno y todo depende de la reglamentación todo depende de cómo quede reglamentada y de la confianza que tenga bueno el empresario o la persona física que tenga ese dinero afuera ahora es muy importante ver la situación de llámalo procesal de cada uno y si está complicado o no en la ley penal tributaria como bien lo indicaste y nos dejaste para pensar o la necesidad de hacer una inversión claro y no saber cómo disponer de ese dinero porque no lo tiene de clara entonces esta es una gran oportunidad y bueno esperemos que el mercado dé confianza para todos así que bueno te invito de la mano de Ricardo Chicolino gracias por los consejos de expertos y esperemos que se reglamente así vemos la ley definitiva y bueno quedate después del corte ya arrancamos el consultorio PYME con Marcelo Ferrer si tenés tiempo vamos al corte así directamente arrancamos con Marcelo por favor ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada dos ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de argentina y la región que lindo esto es una sección que me encanta que bueno tener un consultorio pyme por supuesto si no fuese de la mano de los número uno que nos van acompañando como en este caso Marcelo Ferrer director y dueño de Alunco empresa de la Patagonia Andina que fabrica agua mineral natural de manantial así que Marcelo ¿cómo te va? muy pero muy buenas tardes y bueno gracias por por donarnos tu tiempo y esperarnos estoy escuchando todos los consejos expertos que viste ahí con nosotros un ratito ¿cómo te va? hola que tal buenas tardes ¿me escuchan bien? te escuchamos te escuchamos un poquito un poquito lejos te escucho a ver si un poquito más el volumen ahí de ahí estamos hola hola ¿ahí me escuchan o? ahí sí ahí sí 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 ahí te escucho bien bueno como como decía Marcelo te agradezco mucho que estés con nosotros y bueno destaco la calidad ¿no? del agua contanos así brevemente cómo cómo nace el año pasado yo tuve la oportunidad de escuchar tu caso estaba buenísimo y me encanta cómo descubrió el agua ¿no? ahí no estás muteado estás muteado ahora sí perdón ahora sí en el año 85 compró mi padre un predio son como 5 hectáreas y media en Bariloche y sinceramente una de las cosas que queríamos que de este lugar esa chacra era para cultivar y demás tiene que tener agua y bueno había encontramos un lugar de 5 hectáreas en donde había un manantial y ese manantial se hacía un arroyito donde con este agua regábamos todo lo que es la chacra que empezó como un emprendimiento familiar de chacra ¿no? para cultivar algunas cosas en la ciudad y ¿me escuchan bien? ¿sí? sí bueno ahí llegó un amigo de mi padre en ese momento que era un ingeniero que le preguntó le había hecho un análisis al agua que publicía de ese manantial que estaba en el predio y le dijimos que no que nunca habíamos hecho un análisis él se ofreció a sacar una muestra saca una muestra y a la semana nos dice que el agua que había sacado era agua mineral natural de manantial con ciertas propiedades características del agua que eran muy buenas como para tener un emprendimiento y poder basarla y bueno mi padre médico yo era bastante jovencito que no iba a la universidad a estudiar y bueno mi hijo empezó a investigar un poquito en ese momento no había Google como para poder a ver qué voy a hacer con un manantial cómo transformarlo en un negocio y bueno asestorándose con amigos y el médico sabía un poco del tema análisis de agua y esas cosas hicimos varios análisis después de ese análisis se vio que el agua era natural de manantial y la verdad que fue fue volazo porque todos los análisis daban perfectos el agua sale a una temperatura muy fría en donde las bacterias que puedan llegar a existir en el agua generalmente cuando uno hace un análisis en un agua siempre hay cierta cantidad de las bacterias es algo que esté intervenida por el hombre ¿no? intervenida quiero decir cuando le meten ya cloro o tienen que purificarla nosotros acá en el manantial sacamos una muestra y le das celocolonio de bacterias en parte por la temperatura que está entre 5 y 8 grados o sea que es muy fría donde las bacterias no se pueden desarrollar y después lo bueno las características de los olivos de elementos que son minerales que hacen que el agua sea rica y sea potable y sea beneficioso para los hombres ¿no? Sí, aparte de bárbaro que es loco encontrar en tu loteo tener esta vertiente entonces ya tenés un producto de altísima calidad y que no esté intervenida por el hombre entonces digo de acá generamos un producto o sea y ahí tenemos el agua al unco ¿no? Sí lo mejor de todo es que no hay una perforación es un manantial ¿no? el manantial es cuando el agua mana en forma natural no hay un pozo no hay una perforación en donde la mayoría de los lugares donde traen agua para consumo humano son pozos son pozos perforaciones artificiales localizadas por el hombre que pueden estar a distintas profundidades pueden ser 20 metros 50 metros 300 metros pero bueno ya ahí el hombre intervino en un tréparo para poder después extraer con bombas el agua acá yo el agua sale en forma espontánea por eso se llama manantial ¿no? Sí, sí no, está raro no sale un gran arroyo porque si saliera mucha agua no tendría minerales es una pequeña manantial pero que digamos si lo pone una bomba y prende la bomba no baja el nivel del manantial eso es lo bueno ¿no? hay una capa de agua muy grande que está entre medio de la arena y de las piedras y de todos los minerales que va tomando de la tierra ¿no? Sí, aparte se va mineralizando al contacto con la tierra bueno acá desarrollamos acá llegamos al caso que bueno tuviste que encontrar un producto vamos a decirle premium altísima calidad después de esto tenemos bueno obviamente el envasado todo que tiene también sus sus historias pero como para ponerlo en un contexto consultorio digamos tenemos un experto en transformación digital procesos o sea temas tributarios viste como hablábamos recién también de temas legales como la de comercialización o sea de venta y de marketing o sea contanos ahí en qué en qué estadio estás y dónde estás apuntando ¿qué te gustaría apuntar como para que ahí podamos lo invitamos a Gustavo de Snoop Consulting que participe también y a Mario Becerra que es colega de él también se puede sumar tranquilamente a Ricardo con todos los temas impositivos tributarios porque de hecho al vender a todo el país tenés diferentes posiciones de ingresos brutos yo voy aprendiendo de ellos que los voy escuchando semana a semana así que contanos Marcelo tú digamos no sé si hay un punto de dolor pero o la inquietud o dónde te gustaría estar en a corto plazo y mediano la exportación es un punto importante yo particularmente estuve en Dubái hace cinco años y la verdad que es un mundo estuvimos también mi socio estuvo en Estados Unidos estuvo también en 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 otras partes en otras partes del mundo de la Europa y la verdad que el agua que tenemos es de calidad de exportación eso sin duda ya lo sabemos de excelente de nivel digamos comparadas con las grandes marcas de agua Perrier San Pelegrino bueno muchas de ellas estamos prácticamente al mismo nivel no hay dos aguas iguales en el mundo sabemos eso también entonces tenemos un diferencial muy importante que es eso es un agua de muy de cero sodio prácticamente que no hay muchas aguas que no tengan el mineral sodio que hoy en día es muy es muy cotizada un agua en forma natural que no tenga sodio si en forma artificial se lo retiran con con ciertos procesos este de filtraciones pero bueno tenemos en eso tenemos un agua excedente a nivel mundial estamos en el tema exportación estamos con un contacto muy importante en Emiratos que ya bueno mandamos muestras mandamos yo estuve ahí como les decía este y estamos en el proceso de que bueno las certificaciones que necesitan para para poder ingresar a esa región bueno estamos con eso que la parte compradora nos nos está ayudando con eso ellos están haciendo todos los los trámites como para tener esas esas habilitaciones que después nosotros se las vamos a pagar con agua obviamente no es gratis eso no este y bueno estamos en ese proceso no de tratar de sacar el agua al mundo no no me interesa sacar grandes cantidades porque es un manantial y está acotado de alguna manera sabemos que los manantiales tampoco les puedes extraer todo el agua con bombas gigantes pero bueno eso es lo que hace también que sea un agua exclusiva y que uno le pueda poner un precio un valor en el mercado no deja de ser una de las no dejaría de ser una de las más caras del mundo claro estamos en ese proceso de tratar de exportar ya hicimos varios intentos envíos de muestras y en algunos en algunos casos hicimos una exportación muy pequeña a Australia en su momento hace como 10 años pero bueno no teníamos en ese momento la experiencia y tampoco la capacidad en la estructura la parte del sistema y capacidad humana para hacerlo era muy a pulmón de familiar y ahora ya la empresa ya tiene 20 personas trabajando tenemos un laboratorio propio donde ya podemos ser un poquito más profesionales y poder largarnos al mundo ¿no? en Argentina ya estamos en varios lugares en Buenos Aires en Córdoba en Mendoza estamos expandiéndonos muy de a poquito con distribuidoras muy como exclusivas y bueno la verdad que nos está yendo bien esta pandemia medio que nos mató un poquito porque bueno nosotros justo teníamos una línea de producción una línea descartable de línea PET y justo la habíamos puesto en marcha pero bueno no alcanzamos a difundirlo veníamos en forma local vendiendo con botellas de vidrio con retorno y bidones y bueno estamos con un proyecto de agua favorizada también hay para hacer de todo aparte con la con la calidad que ustedes tienen y pueden desarrollar el producto que quieran y obviamente acompañando desde la marca y está muy bueno que ya digamos bueno tenemos el manantial ya sabemos que tenemos un producto de alta calidad para exportar pero de encima desarrollo productos pero estaría buenísimo darle una participación a Ricardo Chicorino porque el tema de exportación y aspectos tributarios no Ricardo que también hay que tener en cuenta cuando porque acá también más allá del consultorio damos herramientas para que cualquier empresario que esté pensando en exportar justamente lo podamos guiar Ricardo Chicorino ahí te tengo en el aire no sé ahí tenés no sé estás muteado estás muteado Ricardo ahí está ahí está vos sabés que el tema de exportación es interesante porque en lo que respecta primero hay una eximisión del impuesto sobre los ingresos brutos para la exportación que es muy interesante este todo lo que sea exportación de bienes no está alcanzado por ingresos brutos y el segundo tema más importante es que con la exportación él puede recuperar el crédito fiscal de incluido en en sus costos los productos que compre para poder exportar el crédito fiscal lo puede recuperar este es decir que él cuando compre la materia prima para hacer los envases o los o los envases propiamente dichos es decir los gastos cualquier tipo de gastos que compre con IVA ese IVA que él está pagando lo va a poder recuperar para que como la exportación no está agravada no está alcanzada con IVA la exportación si el Estado no le permite recuperar ese IVA de las compras para él sería un costo y en definitiva estaría exportando impuestos para evitar que él exporte impuestos el Estado le devuelve ese IVA lamentablemente en otros países en Chile por ejemplo ese IVA te lo devuelven rápidamente acá bueno lamentablemente tenés que esperar 60 o 90 días para que te devuelvan el IVA pero en definitiva te lo devuelven entonces bueno eso es un tema importante ¿no? para los exportadores ahí está ahí pensé que estaba muteado Marcelo bueno esto es bueno son temas a tener en cuenta que seguramente ustedes al haber hecho exportaciones tenés en cuenta y ¿qué otro aspecto? o sea ¿cómo tenés la trazabilidad? por ejemplo ¿con qué sistema te estás manejando para decir tengo el control no solamente de la exportación sino de los diferentes canales de distribución que fuiste armando porque tenés distribuidores por ejemplo en Buenos Aires lo tenés con distribuidores y en otras provincias del país o sea ¿cómo estás manejando la parte digital? y si también tenés internamente o sea lo que ves para afuera con tableros de control y lo que ves hacia adentro de la organización con tus procesos propios ¿no? así lo metemos a Gustavo que también al ser experto en transformación digital podemos conseguir algún tipo de herramienta o consejo para potenciar lo que uno tiene Sí tenemos un sistema que la verdad que es bastante importante tenemos toda la trazabilidad desde lo que es producción manejamos todo lo que es litros la parte de la cantidad de utilización de agua para lo que es lavado después la cantidad de litros de envasados en distintos tipos de productos hay un sistema de gestión bastante importante que la verdad que nos da el feedback necesario para tomar decisiones ¿no? y bueno la verdad que en eso estamos bien y le estamos sacando bastante el jugo ahora bueno nos falta esto nos mató un poquito el tema de la pandemia esta porque este todo lo que es este restaurante digamos toda la línea de restaurantes cerró tuvo cerrado mucho tiempo al principio ahora ya empezaron a abrir de vuelta ¿no? pero todo lo que es mercado refrigerado se había parado prácticamente el 100% nos quedamos con los bidones en casa de familia y cuando le estamos por poner todas las fichas a la exportación también con esta pandemia es como que no pudimos aprovechar no nos agarró por ahí lo suficientemente preparados como para poder realizar una exportación estamos en los comienzos de así que no le pudimos sacar mucho el provecho a esta situación estamos acá metiendo en el pecho todos los días Gustavo ¿tenés algún caso de un tipo de producto similar en el cual han podido aportar algún sistema herramienta de trazabilidad o para automatizar partes justamente las pymes somos los que muchas veces no contamos con todos los recursos ni proveedores externos ni grandes departamentos internos entonces hay más de un multitasking o un caballero con muchos sombreros entonces digo ¿cómo lo ves como procesos de automatización que se te ocurran por tu experiencia ¿no? ¿cómo se puede transformar o encontrar drivers que unan enchufen un sistema con otro? Sí a ver lo primero ¿cómo está Marcelo? lo primero es vería si ahí está el principal pain ¿no? de Marcelo si está en dar a conocer el producto mejoró la producción contexto para no esquivar la pelota tenemos montones de casos de estos de integración y por suerte cada vez es más fácil realizar estas integraciones sobre todo si estás usando software en la nube yo mientras hablo con vos estoy viendo la página que está hermosísimo el lugar donde tienen el producto de donde lo sacan lo que te iba a preguntar es cómo llegas a los clientes si estás teniendo una estrategia de venderle directo a los consumidores vender por canales de distribución yo te iba a hacer esa pregunta para ver si te voy a dar una mano por ese lado para ayudarlos a generar ingresos bueno nosotros acá empezamos localmente obviamente como desde que descubrimos el manantial estamos en forma local que es Barilochi la zona que es Bolsón Villa Langostura Traful toda la zona de influencia acá de la Patagonia cuando adquirimos la línea de envasado en PET dijimos bueno tenemos que nosotros teníamos vidrio con retorno entonces no nos podíamos expandir mucho porque el plete de retorno del envase vacío era un costo tremendo imposible entonces cuando armamos toda la línea de producción de PET que es una línea que decía 4000 botellas por hora ahí dijimos bueno es momento de salir al mercado primero interno y siempre también pensando en el externo con estos viajes que hicimos con el producto que tenemos podemos jugar en primera con la calidad como para poder exportar entonces dijimos bueno empezamos a hacer algunos viajes al exterior y también en el interior y bueno la verdad que nos ha ido bastante bien de estar en Mariloche en los restaurantes de Mariloche y en las casas de familia acá a salir allá a tener varios distribuidores en el país y ya con un pie puesto para ir a Mirato y parece que no es menor y nada le estamos poniendo todas las fichas para salir y seguir avanzando a nivel nacional y también internacional pero siempre paso a paso tampoco salir con locura porque se puede trastabillar y pegar un palo de aquello entonces estamos haciendo todo muy muy despacito y bien creo que vamos bien nos mató un poquito la pandemia nos puso un poco el freno pero ahora estamos metiendo la acelerada a fondo para salir a todos lados porque tenemos la capacidad en Marantiel tiene una capacidad muy importante como para verificar lo que tenemos hoy por 100 entonces es muy grande lo que se puede llegar a hacer la posibilidad de crecimiento es más que amplia y a ver una reflexión Gustavo no no estamos viendo las imágenes que están buenísimas si me encantó un packaging que tienen que es una caja el Vagenco Vagenbox me encantó la verdad que es hermoso si tiene vienen de 5 de 10 de 10 y de 20 litros vienen más chiquitas pero nosotros utilizamos esos dos formatos es un producto no llega no llega la plata todavía Juan así que por ahí en Cava vos podés agarrar unas cajas de esto pero yo estoy en Pilar ah también pero yo creo que llegamos después cualquier cosita te mando donde podés adquirir la verdad que es un envase buenísimo el Vagenbox es una bolsa doble de bicapa digamos adentro de una caja que la contiene y tiene una canillita es muy buena muy buena calidad muy buen envase para poner el agua no ves tiene lo malo que tiene es que no ves el agua no es como una botella que vos ves la transparencia del agua es una caja que bueno vos decís adentro hay agua pero bueno la verdad que para ciertos lugares como para irte de vacaciones y te cargas una de esas cajas en el auto te olvidas del tema agua es buenísima la ponés llegás a donde estés ponés la caja y te servís una canilla agua mineral natural de manantial pero bueno ahí estamos innovando permanentemente ahora estamos por implementar un saborizado también bueno ya nos mandaron las muestras de laboratorio para con distintos tipos de sabores y bueno eso también no se puede utilizar en la misma línea porque el saborizado es como que contamina con el olor al saborizado y es muy difícil después hacer el higiene el lavado de toda la máquina para volver a envasar agua entonces tenemos que adquirir una línea nueva que sea solamente para saborizadas porque entre saborizadores sí puedes mezclar pero uno puede llenar agua después porque el agua es increíble como absorbe cualquier mínimo sabor o sea que si no lo vas bien la máquina te puede quedar un vestigio después cuando llenas agua y fuiste el agua tiene un color bueno como digo el tiempo es tirano pero ahora nos quedamos un segundo más fuera del aire porque tenemos unas cosas por ahí intercambiadores de calor que lo utilizan hasta para el mercado farmacéutico y bueno y las plantas cerveceras y todo lo que sea intercambio de fluidos dentro del mismo envases con unos sistemas que los dejan impoluctos obviamente con los materiales y no se contamina nada ni con sabores ni olores ni nada pero bueno ahora una firma Edelflex que son clientes nuestros ahora lo seguimos al aire pero bueno el tiempo es tirano se nos fue otra otra emisión de Generales TV con estos invitados te agradezco muchísimo Marcelo por traer el caso de Alunco Gustavo Araña de Snoop Consulting Mario Becerra también un gusto tenerte por primera vez y ya espero que tenerte en otras emisiones bueno muchas gracias a Martín y todo el equipo en la producción y a Gerardo y bueno nos vemos y nos escuchamos la semana próxima en este programa que hemos dado por llamar Generadores TV lunes de 18 a 20 horas en Ecomedios nuestra casa muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos la semana próxima ¡Gracias!